Mi nombre es Patricio Lombardo y soy el fundador y CEO internacional de Casaba Roots. Siempre hay una necesidad para un negocio y Casaba Roots se funda en el 2008. Mi hermana y yo tenemos una necesidad de cumplir que no existía una cafetería disruptiva. Lo más importante, en el 2008 empezaba Starbucks a tener un crecimiento importante en México. Conocimos el producto, de hecho en San Francisco, en el barrio chino, pero entre ancas de rana y entre comida muy exótica, encontramos lo que se llama el bubble tea o té con tapioca, que ahorita lo conocemos. Nos hicimos fanáticos en San Francisco cuando estábamos estudiando. Mi hermana se fue de intercambio a San Francisco, seis meses, y ahí es en donde conocimos el producto, tipo 2006. Entonces de ahí se nos quedó la idea del antojo. Decíamos, hijo, estaría padrísimo que tuviéramos este producto en México. Entonces de ahí sale principalmente la necesidad, porque nosotros somos fanáticos de nuestro producto. De hecho, fue un enganche tan padre en San Francisco que ahí conocimos a los proveedores importantes del bubble tea, que son de Taiwán. De hecho, en Taiwán es el origen del bubble tea. Seguimos teniendo esa mentalidad de decir, híjoles, deberíamos de poner este producto en México, porque si existe en Estados Unidos, empieza en Estados Unidos, si existe en Taiwán, en Japón. Empieza a haber una mentalidad en decir, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a investigar el producto y nos vamos, mi hermana y yo, hasta Taiwán con un proveedor de bubble tea. Nos dice, ¿sabes qué? El producto es para orientales. Nosotros hemos tratado en Estados Unidos, pero están posicionados en los barrios chinos. Cuando nos hemos tratado de posicionar en el mercado americano, no funciona. Entonces nos dijeron, si quieren, llévenselo, llévense nuestro producto a México, pero no va a funcionar. Le dijimos, no importa, vamos a tratar de implementarlo en México, pero nada más danos buen precio. Nos dijeron, sí, les doy el mejor precio y es más, les doy la concesión de mi producto, les doy todo porque sé que no va a funcionar. Imagínense, los mismos taiwaneses creyendo que no va a funcionar. Entonces, si se dan cuenta, ahí empieza y empiezo a hacer yo la marca. Y está totalmente impregnando tres cosas. Número uno, son los tres colores revolucionarios para mi gusto. El negro, el blanco y el rojo son colores que siempre se usan en algo de revolución. Y también un oval, el cero ovalado quiere decir que parece que ya la marca ya existía. Entonces, cuando pusimos la primer tienda en Interlomas, en el Centro Comercial Interlomas, con recursos limitados, yo me salgo, lo que había ahorrado y mi hermana, lo que había ahorrado, pusimos una tienda. Aprendemos ahí de toda la parte de importación y todo de Taiwán. Nos traemos por primera vez la tapioca. De hecho, nosotros hicimos el arancel del sabor taro y de la tapioca. Lo traemos y empezamos, ¿no? Empezamos a vender. En seis meses se me hace padrísimo porque yo atendía, como ahorita estoy atendiendo aquí en Estados Unidos y en Madrid, haciendo la tapioca. Literalmente, yo estoy haciendo la tapioca y trapeando en Estados Unidos. Pero ahí la gente empieza a decir, oye, yo conozco Casabaruz de que me fui a China y a Japón. Le digo, pues obviamente yo me reía porque la marca es nueva, ¿no? Entonces, al final, creo que el hacer muy bien una marca que parezca que tiene historia nos funcionó. Entonces, ya empezamos a vender franquicias y de ahí, pues ahorita tenemos 80 sucursales en México. Y contando, ahí está controlado el crecimiento de franquicias. También tenemos la distribución del producto. Y pues ahorita mi trabajo es el crecimiento en Estados Unidos y en España. Entonces, en España ya tenemos la primera ubicación en Madrid, en la Plaza Mayor muy cerca. Y en Estados Unidos empezamos en McAllen y ahorita ya tengo tres ubicaciones. Esta en McAllen, dos, y otra en Bronzeville que acabamos de abrir. Entonces, vamos con todo. Ahorita estoy armando la franquicia en Estados Unidos, que son varios procesos que se necesitan aquí. Pero tengo planeado para mediados de este año ya empezar a vender franquicias en Estados Unidos. Normalmente hay competencias directas e indirectas, que es lo que vimos. La competencia directa en un inicio no teníamos y sí empezaron. Fuimos como que los pioneros del bubble tea en México. Empezaron a ver bubble teas chiquitos que no sobrevivieron. Estaba Tapioca Go en el norte, en Monterrey. Estuvo muchísimo. También teníamos a otro que se llamaba Tapioca Rush. Había chiquitos, ¿no? Entonces, ahí nos fue muy bien porque fuimos durante mucho tiempo los pioneros del bubble tea. Eso es directo. Directo no teníamos. Ahorita sí tenemos directa y ahorita vamos al presente. En el pasado no, pero nuestra competencia indirecta es cualquier póster y cualquier café. De hecho, nuestra competencia más directa podría ser Starbucks, en cierto punto, porque no te puedes tomar un té o un bubble tea y un café, ¿no? Entonces, la opción de decisión del cliente es o té, un bubble tea, un café o un helado, ¿no? Ahorita, ya en el 2024, entra una marca muy fuerte a México que me da gusto porque eso quiere decir que de ser un tabú el bubble tea o un nicho muy cerrado, ya se volteó Goncha. Goncha es una de las marcas fuertes, pero de China. Él tiene alrededor de 1.500 sucursales en China y en México empezó hace 3 o 4 años a entrarse. Que nosotros ya teníamos alrededor de 60 sucursales y ellos empezaron, creo que en Guadalajara. Pero es buena la competencia. La competencia, cuando es un producto tan nuevo, es bueno porque ya la gente ya viraliza el producto, ya sabe que es un bubble tea. En el 2008, 2009, nosotros teníamos que explicarle al cliente qué era. ¿Qué es eso? ¿Son pasas, no? ¿Son pasas abajo del té? No, es una tapioca. Nosotros también nos gusta mucho nuestro nombre porque nuestro nombre quiere decir el origen del producto. Cassava Roots es de dónde viene la tapioca, que es nuestro producto principal. La competencia ahorita cada vez es más fuerte. En Estados Unidos también no había, pero ahorita ahí están consolidando marcas fuertes como Kung Fu Tea. También se llama Diali. Estamos nosotros empezando a vender franquicias, pero aquí está fuerte. Y en España están varios, pero muy orientales. Es una que se llama Coco. Es un mercado, padre, porque es muy nuevo el producto, relativamente comparado contra un café. Pero yo creo que tiene un futuro excepcional a largo plazo. Mucha gente, cuando yo empezaba, decía, oye, ¿no te da miedo que el té pase de moda? Le digo, híjole, pues es que creo que el té se vende más que el café. A nivel mundial se consume más en China y en la India té que café, ¿no? Al final, el punto más importante es viralizar el té. El té tiene más propiedades que el café. A mí me encanta también el café, pero somos muy cafeteros. Y yo creo que en algún punto también tenemos que experimentar con el té. Y lo más divertido de experimentar con el té es el bobotí, ¿no? Entonces, competencia sí tenemos y cada vez es mejor y más bueno.